¡Suscríbete! Muchísimo mejor Y no sé La verdad es que por eso mismo Lo estoy subiendo primero Estamos aquí en el modo supervivencia En operaciones especiales Como ya habéis podido ver Y bueno pues a ver cuántas oleadas sobrevivimos Mi máximo ha sido la oleada 6 Y he muerto por unos helicópteros Que bueno No tenía los misiles para derribarlos Así que pues nada Me he quedado de la oleada 6 Y luego me he puesto a agarrar un gameplay Estoy ahora mismo en el nivel 10 Porque Porque sí Me he quedado en el nivel 10 No he subido más Así que bueno Tenemos ahora mismo la pistola Vamos a ver cuántas Bajas nos hacemos Frenes y Vale, espérate Voy a ir a por un tío que hay aquí Que me está tocando La moral Perdonad Vale Headshot Oh, headshot Claro que sí Y otro Venga, perfecto Tiros a la cabeza Muchísimos Bueno, pues Me compré los dos Para hacer un poco la comparativa Y la verdad es que Me estoy llevando una desilusión Con el Battlefield No digo que sea malo Pero Si me parece mejor El Battlefield Que me diga el Modern Warfare 3 Ya sea porque No tengo pasta aquí Vale Ya sea porque Soy más de Call of Duty Pues probablemente Pero Me lo paso mejor Jugando al Modern Warfare 3 Subiré también Un gameplay de Battlefield Por si Bueno, yo que sé Tengo a un suscriptor Al que le guste el Battlefield Pues ya está Que vea los gameplays de Battlefield Y todos contentos Subiré de los dos juegos Lo que sí que noto Es que Hablando del Modern Warfare 3 Claro Es que El Modern Warfare Es más de Guerra a guerra ¿No? El Black Ops Es por ejemplo El Black Ops 2 Es como Más del futuro Yo que sé Que hay drones Y más cosas Esto es más de Guerra Mundial Por así decirlo Sí De hecho es Modern Warfare Guerra Mundial La tercera guerra mundial Básicamente Así ha extendido Vale Creo que estoy ahora A nivel 10 O 11 No lo sé Voy a ver Vale A partir de la oleada 3 Que es ahora A nivel 10 Vale A partir de la oleada 3 Que es ahora Pues tenemos perros Así que hay que tener Un poquito de cuidado Voy a ponerme este sitio aquí Perfecto Ahora en dos horas o así Probablemente subo el de Battlefield 3 A ver ¿Cuándo me salen ya Los perretes? Vale Cuidado ¡Uf! Joder Que susto Tío Es que Digo Cuidado con los perros Nada Me doy la vuelta Y tengo un perro Saltando sobre mí Joder El perro Tío Que susto En serio Me ha dado un Micro infarto Una parte de mí Ha muerto Cuando he visto el perro No Tío Venga ya Revivo Perfecto Eh 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 No Vale Espera RS Voy a ver si me quita el perro encima No Vale Muy bien Perfecto Vale A ver Yo creo que nos da tiempo A jugar Pues otra partidita más Aquí Es que tío No paso Ahora Me he puesto ya Este es como varios intentos Que he tenido ya De grabar Este episodio Y Que no puedo Sabes No paso en la oleada 3 Y no sé por qué No sé por qué Me gusta bastante Porque es que No me jodas Cuando estoy solo Llego ahí hasta la oleada 6 Y yo como Ostras que pro Sabes De una Y yo como Madre mía A ver si grabo esto Porque esto es un Un escándalo Como me gusta No sé qué Llego Me pongo a grabar Y no supero la oleada 3 Que me he parado un noob ¿Sabes? Pero no sé Vale Espérate Ahí quita Me como la farola Vale Hombre Si un poco Un noob Si que soy Leí una cosa Una noticia Bastante impactante Ayer Del Modern Warfare 3 Que no sé Si es mentira O de verdad Pero Bueno Ayer estoy buscando Que es mejor Del Modern Warfare 3 No sé qué tal Pues descubrí Esta noticia Rara Pero Probablemente cierta Y es que En Estados Unidos Iba ya el primer Creo que fue Cuando sacaron Este juego Básicamente Cuando sacaron El Modern Warfare 3 Pues Iba Un camión Con las primeras entregas Del Modern Warfare 3 Tanto Iban para Play O para Win No mencionaron A Xbox Solo para Play Y para Win Y bueno Pues que iba Con las entregas Y unos hombres Con unos rifles De asalto Cogieron Tomaron el camión Se cargaron Al conductor Y cogieron Pues treinta Quince Treinta Creo Unidades del juego Del Modern Warfare 3 Cuando se acababan Se acababan No Una semana Me faltaba una semana Para que lo sacaran ¿Vale? Y las vendieron Y bueno Conseguieron bastante dinero No sé qué tal Pero me parece Alucinante Y se pongan a matar A la gente Por conseguir un juego Es que No sé No sé si es verdad Yo desde luego Me lo creo Por Por No sé Tío Me lo creo Soy bastante crédulo Venga Toma Vale Y dando vueltas Por aquí Campeando Un poquitín Vale Tengo que recargar Las dos armas Espérate Que me van a matar Vale Dos balas más Perfecto Vale Una Y dos Vale Bien Olea dos completa Pues vale Ya vamos a empezar otra vez La oleada de tres Ahora a ver Si la pasamos Porque Madre mía Que suso con el perro Es que No me lo explico Vale Cuidado con los perros Cuidado con los perros Vale Me voy a quedar aquí Y voy a tener En mano la escopeta Como me ha atado un tiro Pues No me quiero arriesgar Perros No Venga Ostras Bien Vamos bien Vamos bien Esta es que Voy a ir mi granada Y me van a dar 0.2 De X Venga Cuidado con el perro Que ahora viene Ya el segundo Me parece Que se ha acabado Ese Infarto No No Vale Mal 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 Bien No Tío Vale Bien Bien Malditos perros Tío Joder Pues esto en online Hay un tío disparándote a la vez Y te revientan entre todos Espérate De esconderme Mal 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 Bien Creo que vamos a pagar Oh Cuatro enemigos Cuatro enemigos Me paso a la aliada Cuatro Y grabando Bien Vamos a ver No 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 Vale A ver Mata a un enemigo Para recuperarte Si 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 A mi me parece Todo esto muy bien Pero Ya Te vas a pagar Venga Ya está Es que si Ya me la paso Venga Y grabando Toma Venga El último El último ¿Dónde está? Aquí Vale Venga Bien Oleadas tres Completadas Perfecto Vamos a Comprar aquí Perfecto Hay que reservar Un poquito de dinero Para la oleada seis Que ya Eh Venga Vamos a tirar Por si no es olivo Porque es lo más probable Que muera En esta En esta ronda Ya Pues Me voy a comprar Un misil Y a ver Que tal se nos da Con el misil Misil Predator Me he comprado ya un Predator Vale Y el misil Venga ya Venga Vamos a usarlo En serio ¿Cómo he podido ser tan manta Tío? Que pero Me cago en todo Pues me lo voy a volver a comprar No Tío En serio ¿Qué más? Vale Fail Fail Le he cagado Pero Todo lo que se podía cagar Bueno Pues ya está Esto ha sido Todo el gameplay Del Modern Warfare 3 Toda la parla Fernalia Que Yo tenía pensado Para Aquí Para este gameplay Espero que os haya gustado Si sois nuevos en el canal Pues Suscribíos Y Si este es el primer vídeo Que veis Comentad Dadle a like Si no sois nuevos en el canal Pues Like favoritos Siempre ayudan Y Bueno chicos Pues hasta el siguiente vídeo De Battlefield 3 No Cargan mucho en subirlo Y Bueno Pues hasta el siguiente